La magia llega a Leganés. El próximo 9 de mayo ven a conocer el reloj con autómatas de Emsule. La magia llega a Leganés. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, que tenéis el carillón más grande de España en legales. Que me parece alucinante, ¿eso por qué es? ¿Has visto? Pues para dotar al municipio de otro elemento singular más. Las dos, en punto. ¿No? No falla. Sí, sí. ¿Cuánto mide? Están rondando los dos metros de altura todas las figuras. ¿Y por qué tan grande? Pues tú ten en cuenta la altura a la que están situadas, para que se vea algo decente, tienen que ser unas figuras grandes. ¿Y cuánto costó? Pues estuvo rondando el millón de euros. Se hace con los beneficios de la empresa municipal, de las promociones de vivienda, los beneficios se reinvierten en la ciudad nuevamente. Lo primero es un trabonero. Eso es. ¿Y la pechogona por qué? Pues es una goyesca, que lo que se trata es que se identifique con el arte y la tradición españolas. ¿Por qué un caballo? Pues es un símbolo de lealtad. ¿Y los chavales jugando al fútbol? Pues eso es el apoyo del ayuntamiento al deporte de base. La anciana es porque tenemos la población más longeva de Europa. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!